Hola amigos de tu experto, hola, que ya estamos, hola, ya estamos, hola, ya estaba ahí con los chicos de la prensa, claro que están ahí haciéndonos, te has firmado autógrafos, no he firmado nada, yo no tengo firma, ni un contrato ni nada, no tengo firma, no tengo firma, yo me hago un tipo, che, con ateo, bueno, el caso es que nosotros vamos a hablar de WhatsApp, que es una aplicación muy sencilla, muy fácil de usar, Y WhatsApp es fácil, pero el problema es hoy vosotros, hay truquillos, hay cositas que puedes hacer, hay truquillos, pero no todo se resuelve con trucos, o sea, también mirar si el problema lo tenéis vosotros También, bueno, pero hay muchos trucos que podemos usar para practicar, para hacer cosas distintas, por ejemplo, por ejemplo, cosa que tú a lo mejor no sabías, Alfonso, sabes que puedes crear un acceso directo en la pantalla del móvil, la pantalla principal del móvil, tú tienes el móvil Y puedes crear un acceso directo a un chat concreto, por ejemplo, tú hablas mucho con quién Con el rey, bueno, con los reyes, con los dos Con los reyes, con cualquier rey Con el mérito y con el mérito El mérito, bueno, pues ese chat, en concreto, el de chat de Alfonso, con Felipe o con quien sea, pues lo puedes sacar a la pantalla del móvil, como acceso directo Tío, pero y se va a ver ahí en la pantalla Sí, 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 o sea, tú en la pantalla Entonces, ya se caga el de Felipe, no, es que, es que si saco al de mérito Se lía, se lía una gorda Pon unas cosas ahí, te parece Claro que sí, es que está en campechano ¿Qué es campechano? Sí, es campechano, oye, yo no le pongo cosas que pre Pues tú puedes sacar ese chat que usas tanto porque estás todo el día Ese no lo veo Eres compi-yogui o algo así de... De Felipe, sí De Felipe, compi-yogui también, ¿no? Bueno, ten cuidado porque ahora los últimos compi-yoguis están en el juzgado Pero bueno, no No, 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 Felipe muy bien, además cosas de estado, cosas así Claro, cosas de... De mi opinión, pues mira, yo lo haría así Sí, yo... No, no, con Felipe muy bien Muy bien, muy bien Bueno, pues sabes que puedes crear ese acceso directo a ese chat concreto Para que esté en la pantalla del móvil Vale Puede ser de un chat individual que tengas con el rey O con quien quiera, o un chat de grupo Por ejemplo, tú tienes también un chat de grupo de toda la familia real Que vas hablando con uno, con otro, ¿qué? Tengo uno también de profanadores de tumbas Pero ese lo tienes aparte, ese mejor no saca, ¿no? Ese no, no hable mejor de ese porque... Pero no es que... No está tan bien visto Bueno... Nos juntan tres, nos juntan cuatro, voy a poner este tema Al final pues nos hemos juntado, hay un grupo de profanadores Y estoy profanando tumbas de animales Profanamos, pero profanamos, pues sí, lo que se nos pone Cuando vemos una tumba, la profanamos Sí, a tumba abierta Bueno, pues el caso es que tú ese chat Estamos hablando de WhatsApp Ya nos hemos dejado ya el mundo de este Entonces, ese grupo no lo vamos a poner Pero los otros grupos, si queremos Nuestro grupo favorito lo podemos poner en la pantalla del móvil Y así podemos entrar directamente Desde la pantalla principal del móvil A ese chat que usas El de tu novia, de tu novio, de tu mujer, de tu marido De tu hijo Sí El grupo de amigos El que más sucede El rey, el que más sucede Y te lo explicamos como Pues lo vamos a explicar Paso Bueno, pues para hacerlo Lo primero que tienes que hacer Es entrar en el chat Que quieres sacarlo como acceso directo ¿No? Puedes tratar de hacerlo de otra forma Pero al final lo que vas a hacer es esto Así que más vale que empieces Sí Que si haces otra cosa Como un huevo no te vale nada Entonces, ¿cómo lo puedes hacer? Tienes el móvil Arriba a la derecha Acuérdate que siempre lo recomiendas Sí, al menú Los tres puntitos Ahí hay que pulsar No pulseis muy fuerte No es muy fuerte que pulseis Y verla igual Es un toquecito Un toque Es un toque Sí, porque hay algunos que pulsan con el martillo Hacen un... Yo los móviles hay doblados Tanto pulsar Entonces, vamos a los tres puntitos Y ahí hay que pulsar debajo Aparece un menú De estos contextuales La cosa es importante Pero nosotros Como vamos a algo tan específico Hay que ir a más 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 Todo lo de más Eso es Y esto nos lleva a un segundo menú Tendrás tú luego para volver Ya Tendrás tú luego para volver Bueno Hay un segundo menú Donde está la opción Crear acceso directo Ahí está Ya lo hemos encontrado Pulsamos Suave Y ya está Ya está Automáticamente se crea ese acceso directo Con la imagen de la conversación Directa Hay que hacer más cosas Solo falta Pues ya abres el móvil Y de repente tienes tu coronita ¿No? Donde tú Además si te ha dejado algún mensajito Te aparece Yo lo tengo sacando la basura El rey Un poco más cercano Es un tío campechano Al máximo Padre mal Padre Pues padre Sí Creo que friegan los cacharros Y todo Son todo gente de bien Bueno Basta solo pinchar Sí hombre Que al final es un atajo Esto Ya tocas el icono Ya no tienes que entrar Aguas No pues ya Que pasan donde quieres Y ahí se marcan esas notificaciones De mensajes no leídos Que si estoy bajando la basura Lo que sea Y solo mirando el móvil Pues tenemos Este chat favorito tuyo Lo tenés ahí en tu pantalla De móvil Sí señor ¿Te ha gustado? Me ha gustado un montón Pues entonces Le damos a Le voy a dar un me gusta yo Eso ¿Qué quieres comentar algo? No quiero comentar nada Pero vosotros sí Por favor Poned ahí vuestros comentarios Que nos ayudan mucho A empeorar Sí Todavía más Día a día Y por último Si quieres estar La última en tecnología Suscríbete a otro No Al canal de tuexperto.com En YouTube Sí hombre Sí hombre Sí además es gratis No vale dinero ni nada Ya No vale Pero al final Al final te acaba costando dinero Sí No Que no Sí Tú descuida No digas No es menos Bueno No cuesta nada No cuesta nada Una limonita Adiós Hasta luego ¡Gracias!